saludos amigos bienvenido a deportes en casa hoy tenemos una súper invitada especial señores tatiana calderón la piloto que fue a fórmula 2 fórmula 1 super forma hoy tenemos una súper 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 invitada especial así que vamos con las preguntas para tatiana calderón la tatiana la primera pregunta es cómo se introdujo en el ámbito del automovilismo no yo empecé cuando tenía nueve años en una pista de alquiler de cartas que había cerca de nuestra casa en colombia mi hermana paula me me llevo compramos un turno de cinco minutos y me enamoré de la velocidad y de la adrenalina y bueno creo que mi amor por este deporte crece todos los días obviamente crecí viendo a juan pablo montoya llegar a la fórmula 1 y desde desde muy pequeña entonces tuve ese sueño de acceder a la máxima categoría del automovilismo que se siente representar a su país verdad en todas las competiciones que ha estado creo que para cualquier deportista no es un orgullo poder representar a colombia a las mujeres la verdad es que cuando no oye el himno en el podio cuando ve las banderas por todas partes del mundo en las tribunas gente que viene a verte la energía que que te mandan los colombianos es es impresionante así que espero poder regalarles más alegrías y seguir contando con con ese apoyo incondicional cuál ha sido el logro más satisfactorio que ha tenido verdad y por qué pues yo creo que mi máximo logro o del que estoy más orgullosa es el haber conducido por primera vez un fórmula 1 en el 2018 en méxico junto a toda mi familia la gente que me ha apoyado que me ha dado esa oportunidad creo que he soñado con ese momento 15 años mucho trabajo detrás y poder cumplir ese primer sueño de montarme en un fórmula 1 y de hacerlo también fue un día muy especial que nunca olvidaré y pues lo que me motiva a seguir trabajando para para algún día estar ahí de tiempo completo en la fórmula 1 has tenido alguna limitación obstáculo por ser mujer el hecho de ser mujer en este deporte que todavía está predominado por hombres no ha sido fácil ganarse el respeto de de tus ingenieros y la credibilidad fuera de pista pero también dentro de pista de tus competidores mostrarles que que tú estás ahí para competir igual que de tú a tú igual que ellos pues no no ha sido fácil durante mi carrera sobre todo cuando llegas a categorías donde no te conocen luego la parte física también como mujer tenemos 30 por ciento menos de masa muscular los carros están más diseñados también para para hombres que para mujeres entonces hay que hacer varias modificaciones para para no poder sentirse cómodas y que seguimos en esa lucha no ha sido fácil pero yo creo que son de los retos más interesantes y pues que ojalá poco a poco haya más y más mujeres vinculadas a este deporte porque es de los pocos donde podemos competir mano a mano cuál ha sido su experiencia en la super fórmula en fórmula 2 y bueno también como piloto de prueba en fórmula 1 bueno he tenido la oportunidad pues de ser piloto de pruebas del equipo alfa romeo racing orland llevo cuatro años vinculada con el equipo manejado en varias ocasiones en fórmula 1 el año pasado también estuve corriendo la fórmula 2 era la primera mujer en competir en esta categoría y este año estaré en la super fórmula japonesa hemos cumplido ya con con una carrera es el carro más parecido que hay en fórmula 1 la verdad es que me ha encantado el país la cultura también soy la primera mujer en competir ahí de tiempo completo este año así que ojalá que pueda seguir demostrando que estoy preparada para para competir al más alto nivel espero que ustedes estén ahí también muy pendientes para todas las carreras ojalá que pues a pesar de la pandemia pues logremos cumplir con con todas las carreras pactadas para este calendario hoy quiero enviarle un saludo muy especial a la república dominicana muchas gracias por todo el apoyo a rafael padilla y deportes en casa